Un reloj, la mañana, una brisa en el viento Al abrir la ventana, una gota de tiempo Me ha dejado pensando en misterios profundos La vida pasando y cosas de otros mundos Me levanto temprano, pongo al fuego el café Aunque nada ha cambiado, soy distinto que ayer Estos días sin sol son el campo abonado De una flor que florece al mirar al pasado Y te siento llegar, creo que dentro de mí Toda vuelta a fluir, con solo recordar Imagino que estás algo lejos de aquí Pero sé que perdí lo que no supe dar Tap-tarara, tap-tarara Pero sé que perdí lo que no supe dar Tap-tarara, tap-tarara Hoy me siento atrapado en un vaivén temporal Todo no caminado gira en una espiral Una nube te forma y se vuelve a perder En un instante mi alma se revuelve otra vez La lluvia ha vuelto a llover Como todos los años Todo vuelve a nacer, todo se vuelve extraño Es el aire arrastrando el final de una era Son las aguas de mar, soy un olor a madera Y te siento llegar, creo que dentro de mí Todo ha vuelto a fluir, con solo recordar Imagino que estás algo lejos de aquí Pero sé que perdí lo que no supe dar Y te siento llegar, creo que dentro de mí Todo ha vuelto a fluir, con solo recordar Imagino que estás algo lejos de aquí Pero sé que perdí lo que no supe dar Pero sé que perdí lo que no supe dar Pero sé que perdí lo que no supe dar Ta 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 Vamos a acabar de ti lo que más sucede